Con la calidad de producciones musicales éxitos del mundo, Infa Studios, nuevamente Daniel Paredes y Fernando Cabrera, los amorosos de Chota El paraíso no esté en el cielo, esté en la tierra donde nací Fue mi terruño de Miracosta en la cuna de oro donde crecí Entre los cerros de mi Shaguanca también Chilipas y Baquigal Con alegría hoy regresamos a disfrutar de tu inspiración Con alegría hoy regresamos a disfrutar de tu inspiración Muy atractivo es tu paisaje que nos alegra el corazón Con elegancia de tu hermosura eres el canto de la nación Para el bello distrito de Miracosta y Cascabamba Y que baile la familia Montalvo Fernández Nos vamos a Chiclayo, Sosimo, Manayay y Lucero Para el programa Radial Aires Andinos del Perú Con alegría hoy regresamos a disfrutar de tu inspiración Con alegría hoy regresamos a disfrutar de tu inspiración Muy atractivo es tu paisaje que nos alegra el corazón Con elegancia de tu hermosura eres el canto de la nación Patrón Santiago, imagen del pueblo derrama toda tu bendición Patrón Santiago, imagen del pueblo derrama toda tu bendición A mis hermanos y a mis paisanos dale salud y prosperidad Para gozarte en tu linda fiesta, buenas costumbres tradicionales Cascabamba y Miracosta, hombres de lucha y trabajo Con mucho orgullo les digo viva mi tierra carajo Cascabamba y Miracosta, hombres de lucha y trabajo Con mucho orgullo les digo viva mi tierra carajo Ya me voy, ya me estoy yendo bailando este guainito Llevando a una cholita reina de este pueblito Ya me voy, ya me estoy yendo bailando este guainito Llevando a una cholita reina de este pueblito A bailar ingeniero Fernando Montalvo, el cultural Toquita Así profesor José Montalvo A bailar las familias Villalobos, Frías, Salazar, Ayala, Espino, Ayurí Con los amorosos ¡Gracias!